La implementación del Plan de Ríos Urbanos necesitará una inversión de 300 millones de dólares, así lo dio a conocer hoy la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Paul, durante la presentación del informe sobre la atención de la emergencia por la escasez de agua potable en el Gran San Salvador. Ya están sentados para hacer las negociaciones con el Gobierno de El Salvador y el Gobierno de Gran Bretaña, que está dispuesto a aportar este financiamiento, una parte en préstamo, otra parte en donación, y eso es lo que ahora ya se está gestionando. El plan que sería financiado por el Gobierno Central con la colaboración del Gobierno de Gran Bretaña contempla la construcción de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, dos en el río Aselguate, una en Santa Ana y una en San Miguel. Lo que hicimos durante este mes con Inglaterra es verificar las condiciones y hacer un planteamiento técnico dónde estarían ubicadas las plantas de tratamiento, cómo sería el diseño, ya está avanzado, ya se tiene casi finalizado el diseño, ya se tiene casi decidido dónde van a estar estas plantas de tratamiento y se verificó también todo el tema de los colectores, porque hay que hacer algunas adecuaciones de estos colectores y todo eso está planteado. Esta semana, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, acompañados de personal de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarilla Dosanda y especialistas de Big Water Internacional, realizaron diversas inspecciones de campo, entre ellas un vuelo de reconocimiento en las riberas del río Aselguate y sus principales afluentes, ríos Zumpa, Las Cañas y Tomayate. El objetivo era reconocer la topografía que recorre el afluente de los ríos e identificar terrenos donde se podrían construir las obras de infraestructura necesaria para la implementación de dicho plan. Los hallazgos han sido bastante buenos. Hay ciertos lugares que el terreno es muy abrupto, se tendrá que estudiar bien para pasar los colectores por esos lugares, pero en términos generales creemos que es un proyecto viable. Hemos podido visualizar desde el aire, con una visión más global, lo que ya habíamos investigado en el terreno. Hemos encontrado algunos terrenos que son quebrados, pero que con movimientos de tierra pueden adaptarse y que son realmente adecuados para el establecimiento de una planta depuradora. La ministra Lina Paul dijo que con la implementación de dicho plan se podrán ver los primeros resultados en dos años.